Vamos a ver porque las bicacheras se me ponen a hablar en contra del chino, vamos a ver que está pasando en la habitación porque Virginia, Paloma, Zoe, el manzana que se despertó, que el manzana lo fue a despertar Darío, Darío también se mete en la conversación, vamos a escuchar como toda la habitación se pone en contra del chino, a ver. ¿Cómo culiago está el chino? ¿Cómo? A ver. Hijo de puta, cada vez que le toca al chino regalas la concha. ¿Y vos te animás? O sea, te animás a este día, mirás si tengo un hijo. No te olvides que este se ganó algo también. Obvio. No te olvides que este se ganó algo también. No, este hijo de puta sí, ya está hecho. Claro, la conozca se me ha hecho. Se regaló, se regaló. ¿Qué cosa? Pregunta encima. ¿Qué cosa? Se olvida. El manzana se olvidó que se ganó una moto, ¿eh? ¿Para mí saben qué, chicos? Para mí saben qué, para mí saben qué. El manzana dijo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero la moto, denme la plata y ya está. Me parece que el manzana automáticamente al otro día que se ganó la moto dijo, ¿saben qué? Yo la moto no la voy a usar. Denme la plata de lo que sale, me la ponen en la cuenta bancaria y dale que va. Porque ni se acuerda que se ganó la moto, ¿eh? Y bueno. Hijos de puta, cada vez que le toca al chino regalos de la concha. Y vos hasta animás, o sea, hasta animás a este día, mirás si está bonito. No te olvides que este se ganó algo también. Obvio. No te olvides que este se ganó algo también. No, este hijo de puta sí, ya está hecho. Claro, la concha es una moto, boludo. Esa regaló, esa regaló. ¿Qué cosa? Pregunta encima. ¿Qué cosa? Se ganó una moto. Se olvida. Boludo, yo vengo acá por un propósito. Ya sé. ¿Cuál es tu propósito, manzana? ¿Cuál es? Bueno, te ganaste la moto. Bueno, y de paso te llevaste la moto. Claro, hermano. De paso te llevaste una motita. Igual sea una caja de chocolatita. Pero, o sea, si puedo cambiar la moto por esa, ¿sabés qué? ¿Por qué? La tira así. ¿Por qué? Y pon... Pon... ¿Eh? Por la casa. ¡Oh! ¡Oh! Y sí, una moto y una casa no tienen comparación. Bueno, decíle eso al culiao este del chisto que sigue poniendo esta... ¿Pero qué tiene... ¿Qué culpa tiene el chino? Si el chino se ganó la casa, ¿qué culpa tiene el chino? El mazana dice, ojalá pudiera cambiar las motos por la casa. Se la ganó el culiao este, pero... Bueno, es suerte. Que la vida hay bueno. Puedo cambiar la moto por esa, ¿sabés qué? ¿Por qué? Pero la tira así. ¿Por qué? Y por... ¿Por qué? Por las casas. ¡Oh! Y sí, una moto y una casa no tienen comparación. Bueno, decíle eso al culiao este del chisto que sigue jugando hasta que haya... Bueno, bueno. No se ha provecido que... Ya se sacó una casa y que... Cinco casas quiere el culiao. Sí, sí. Para que quede... Cinco casas quiere el culiao. Para que quede para otros, mi amor. Sí, una casa. ¿Sabés qué me pregunto yo igual? Tipo, que... O sea... ¿Cómo? O sea, me pregunto... Ponele... Ponele que él llegara a la final. Para mí va a llegar a la final. ¿Qué hace, gran hermano? ¿Le da otra casa? Pero es obvio. Es obvio. ¿Qué? ¿Y sí? ¿Qué? ¿También el premio es una casa? Y sí. ¿Hay tres casas? Tres casas. O sea, los últimos tres tienen una casa. Los tres... No, sí. Yo sé que la humedad afecta mucho. Pero Dios, las preguntas que hace. ¿Por qué? ¿Por qué se ponen a preguntar? A ver si... Pero es obvio eso. Si el chino queda en un tercer puesto, se gana otra casa. Después vemos si el chino tiene los metros cuadrados necesarios como para tener la casa ahí. Pero... Pero... Dios mío. ¿Qué pasa? La humedad. Es la humedad. Eh... Acá me están escribiendo. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Sí, pero no sabía. Eh... Yuli, gracias. No sabía yo. Me lo han dicho acá. Eh... Sí, gritaron. Eh... Gritaron que furia... ¡Ay, se me fue! Acá están. Que... Gritaron, sí. Gritó que furia quedó primera, pero no la escuchó. Era el libro... Ah, ahora lo pasamos. Ah, listo. Gracias. Listo. Ahora, 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 ahora. Ahora voy, ahora voy. Ven que yo no sabía. Ven, cuando me duermo un ratito... Me duermo, me duermo y pasan estas cosas. ¿Vamos a escuchar el grito? Vamos a escuchar el grito. Vamos a escuchar el grito. Claro, porque yo dije recién, qué raro que a furia no le gritaron que salió primera. Vamos a ver justamente eso. Pero antes. Y después pedí buen asado y pudín de pan. Y música de jazz. Venga, se caramelo. Ay, qué rico. Música, ¿qué cosa? De Justin. Escucha. Especialmente MyWard y MyWard 2.0. ¿No ibas a pedir el Justin Bieber? ¿Puedes pedir música de Moratti también? ¿Eh? ¿Puedes pedir Moratti también? No. Música de Moratti. ¿Qué pasó acá? ¿Caimano Boba? ¿Denis? Si estás mirando esto, cambia de canal, hija mía. Mírenlo a Mauro. Mírenlo a Mauro. Mírenlo a Mauro. Miren la cara de Mauro. Estamos hablando de Bautista. que cae como un jueguito de mano raro con furia en la cara de Mauro. Después pedí buen asado y pudín de pan. Y música de jazz. Apa, apa, apa. Apa. ¿No ibas a pedir el Justin Bieber? ¿Vos podés pedir música de Moratti también? ¿Eh? ¿Podés pedir Moratti también? Música de Moratti. Bautista se caga de la risa. Me parece que a Mauro no le gusta nada. Vamos a ver, por favor, el grito. Que lo escuchó furia. Aparentemente el último grito de Elie. Vamos con eso. A ver. ¡Gracias!